y acá estamos para hacer una nueva previa de lo que va a ser un partido a cancha llena mañana entre San Lorenzo y Estudiantes, un San Lorenzo que viene de un triunfo resonante en la paternal con un Estudiantes que viene de sacar un punto importante por la Copa Libertadores en Brasil y que supuestamente, supuestamente no porque ya está confirmado y que va a jugar con un equipo alternativo mañana en el nuevo gasómetro desde ahí que la previa va a ser bastante complicada, ¿por qué? porque tuve que recurrir a nuestro amigo, aquellos que interactúan en Twitch con nosotros y que siguen los comentarios de los videos de acá de YouTube ven que siempre está Gustavo Zaltmann que escribe, que opina que tiene un duelo dialéctico con Cranca, que Cranca es de hincha de Argentinos Juniors y entre los dos, uno defiende a Milito, el otro ataca y se hace bastante divertido para los que somos neutrales, pero acudí a él para preguntarle qué es lo que podía presentar Estudiantes de la Plata Mañana porque, ahora te voy a contar, salvo Lolo y Nehuen Paz un poquito Roll Geyser, después los demás son bastante desconocidos como para el público en general pero antes de empezar la previa, te quiero contar dos cosas la primera, que me escribió Paolo de la Peña de Cuervos de Cataluña para contarme que se han federado o mejor dicho, que la Federación Española los ha federado y que a partir de este año van a poder competir en la Cuarta División Catalana ¿Por qué? Porque jugaban el campeonato, y se me cayó el coso, casi se me cae jugaban el campeonato de las Ligas de Peñas y Filiales Argentinas en Barcelona salían campeones recurrentemente, entonces con esa ambición y esas ganas de ir por más fueron para que la Federación Española los pueda inscribir y se anotaron y están para jugar en la Cuarta División de la Liga Catalana ya tienen cancha para hacer de local tienen dupla técnica y tienen unas ganas enormes de competir seguramente habrás visto las fotos que me mandó del último campeonato que han logrado y del último asado en el que han festejado esta federación a través del fútbol español así que felicitaciones para ellos y vas a ver la foto ahora de Santiago vas a ver mi foto con Santiago ayer fui a buscar un pasajero a Aeroparque a las 5 de la tarde y baja un chico y me dice ¿Vos sos Mariano? Sí, le digo ¿Vos quién sos? Yo soy Santiago, de Mar del Plata no había llegado ningún vuelo a Mar del Plata le digo ¿Pero de Mar del Plata? Me dice no, pero vengo de vacaciones que me fui a Iguazú ¡Ah, mirá que bien! Bueno, y te vemos siempre con mi viejo así que Santiago, el que está ahí en la foto que seguramente te está poniendo Maxi ve todos los vídeos con Fabián, el papá y son de Mar del Plata así que les quiero mandar un beso a los dos sobre todo a Fabián porque a Santiago lo vi y se lo di en el momento gracias Santiago, gracias Fabián por lo que me dijo Santiago por ver los vídeos y por estar siempre ahí apoyando esta locura que se llama San Lorenzo y que se llama Mariano de la Fuente ahora sí, vamos con la formación San Lorenzo ya sabemos cómo jugar con su línea de 5 después vemos si es 5-2-3, 5-4-1 es un partido como que te dije no me acuerdo con qué equipo te dije que podía ser un partido apto por el parado porque estudiantes ya sabemos que los equipos del Ruso Sieliski juegan 4-4-2 y si a eso le agregás que es un equipo que no tiene mucho rodaje que no juegan casi nunca juntos más que en las prácticas de fútbol de titulares contra suplentes más que nunca va a ser un 4-4-2 San Lorenzo va con batalla Elías Gattoni Zapata Hernández Fernández Mercau Méndez Maroni Ceruti Vaneiro Barrios ¿Para qué ahora voy a leer? Porque estudiantes va con Portau Mancuso Lolo Nehuen Paz aquel central que era de Alvois y de Neubels y Valdés Toledo Piñeiro Heredia Zapiola Rollheiser y Pelegrino ¿Qué podemos decir de esto más allá del 4-4-2 que tiene como ADN el Ruso Sieliski? Primero que Portau es un arquero inseguro que jugó 5 partidos y le hicieron 13 goles ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que patía mal arco quiere buscar el rebote ¿Está? ¿Sí? Eso que te acordé de lo que te dije con Gagliardo que hubo un solo rebote y casi llegaba al aire pero bueno mañana cuando patiemos al arco que esperemos que patiemos mucho enseguida quiera buscar el rebote porque el arquero no da seguridad que Valdés es un central me lo pintaron un central del estilo de Kahneman ¿Sí? O sea que jugando detrás le va a costar mucho y si encima lo agarra Ceruti que es rápido y busca el uno contra uno si vos sos central estás acostumbrado a una forma de jugar que la raya te puede ayudar claro que te puede ayudar pero también te sentís incómodo porque vos estás acostumbrado a moverte en espacios más grandes y cuando te los achican vos crees que es mejor y a la vez es peor porque no sabés si ubicarte cerca de la raya o alejarte de la raya y esa indecisión por no ser un puesto natural Ceruti le puede sacar ventaja me dijeron que este Zapiola mete muchas diagonales lo cual puede ser un problema tanto esto esta diagonal puede ser un problema como que Roy Geiser porque el 9 el chico este Pelegrino va a jugar bien de punta porque es muy parecido a Pelegrino Roy Geiser que ya lo hizo en River a veces te juega de punta pero a veces te viene a jugar acá entonces si te viene a jugar acá y San Lorenzo sale con Méndez contra Piñeiro y Maroni contra Heredia el cuadrado de la muerte pero ya como defendemos con 5 el pentágono de la muerte puede ser complicado si te mete esta diagonal y Fernández Mercado no lo sigue y si viene Roy Geiser porque es complicado esta vez porque esta vez por primera vez no te van a sobrar los stoppers porque van a tener marca porque tienen dos de punta ahora si Fernández Mercado sigue el recorrido de Zapiola y Gattoni o Hernández siguen el recorrido de Roy Geiser no vamos a tener inconvenientes ¿por qué? porque ahí serían mano a mano y Elías contra este chico Zapiola que si bien es rápido ya sería mano a mano al espacio el espacio de acá si este se cierra sería para Barrios y para Mancuso lo cual hace que Barrios en los últimos partidos lo siguió a los marcadores de punta y lo va a correr y lo va a marcar y lo va a molestar entonces en este sector casi que no deberíamos tener problema si Zapiola hace esa diagonal y si Zapiola no hace la diagonal mano a mano con Fernández Mercado ¿dónde está la ventaja de San Lorenzo? y la ventaja de San Lorenzo está que esta es una línea de fondo que no tiene trabajo que Lolo porque ayer como te conté que me encontré con Santiago en el aeropuerto antes de encontrarme con Santiago donde dejé el auto en el estacionamiento cubierto para aquellos que conocen Aeroparque fui caminando para buscar al pasajero y me crucé con Suki y otro jugador que no reconocí que era un chico que era morocho que según Gustavo Salman sería Latancio y recién llegaban 5 de la tarde así que Lolo que es el que jugó el único que jugó y que no está en un buen nivel mañana se va a arrastrar no tiene ni 72 horas de descanso entonces San Lorenzo debe aprovechar que Valdés es central y va a jugar de marcador de punta que Lolo está fusilado que Neuven pasa hace mucho que no juega y que Mancuso no lo conozco entonces en los duelos individuales en la delantera puede sacar una gran ventaja más más este pelotazo el de Maroni para la diagonal de Ceruti o el pase filtrado de Maroni para Barrios si lo que debe hacer Valleiro es fijar a los dos centrales viste que siempre te digo ojalá Valleiro pique las espaldas Valleiro mañana tiene que cerrar a los dos centrales en donde lo viene a marcar el 6 juntarlo con el 2 cuanto más lo junte más va a ser el espacio este entre los centrales y los marcadores de punta y es ahí donde Maroni que le gusta meter pelotazos cruzados que le gusta meter pelotazos pinchados podemos sacar una gran ventaja ¿por qué? porque Ceruti lo debe tener que superar a Valleiro y porque Barrios debería ganarle el duelo individual a Mancuso después otra de las alternativas que tenemos es que en el 1 contra 1 de Maroni con este contra el que lo marque porque me dijeron que este chico Piñeiro es un mini braña con lo cual yo creo que lo va a ir a buscar y si lo va a ir a buscar lo mejor que nos puede pasar es que no liberen a Méndez porque Méndez cuando jugaba con Villagra como jugó el otro día al segundo tiempo con el IAS suele soltarse cuando él sabe que tiene alguien que lo cubre suele soltarse pero también mañana si bien no tiene quien lo cubra porque Maroni no es 5 también sabe que no juega juega sin enganche talleres y que los dos 5 son de marcas perdón estudiantes entonces le va a dar ese tiempo como para que Méndez pueda buscar ese pase filtrado que tiene para encontrar o a Vareiro o a Ceruti o a Barrios San Lorenzo debe aprovechar que si bien estudiantes va a venir a replegar para salir rápido de contragolpe debe saber que hay muchísimas conexiones no aceitadas muchísimas sociedades improvisadas muchísimos movimientos que no salen con naturalidad y eso es lo que debe aprovechar porque este equipo fue el que fue a jugar a la cancha de Vélez un partido por nada y perdió 4 a 1 ¿por qué? porque Vélez le metió intensidad y precisión si San Lorenzo mañana mete intensidad y precisión puede ganar pero debe estar atento a la diagonal de Zapiola Zapiola es sí de Zapiola a la tirada atrás de Roll Geyser que no solo que se tira atrás sino que cuando recibe intenta gambetear y sacudir al arco y a la velocidad de Zapiola controlando esas tres cosas después te queda solo el juego aéreo de Neuén Paz y de Lolo que tienen un gran cabezazo y seguramente si Valdés es central también va a ser un gran puede ser un buen cabezador debemos no hacer fulles pelotudos para que un equipo improvisado no tome coraje a través de la pelota parada porque vos salís a jugar contra un equipo que es improvisado haces un juego pelotudo a los 5 minutos te tiran el centro y te hacen el gol y se te llena el culo de preguntas entonces San Lorenzo debe estar tranquilo ¿para qué? para aprovechar que es un equipo poco trabajado que no se conocen entre ellos que cuando no tenés esas sociedades el 4 no sabe cuándo va a salir el 2 o el 2 no sabe cuándo va a salir el 4 si cubrirlo si no cubrirlo bueno muchas de estas cosas que nosotros vimos en el San Lorenzo de Paolo Montero que jugaba a lo que saliera bueno mañana las podemos ver del lado de enfrente y esperemos que San Lorenzo les saque rédito como nos sacaban a nosotros ¿te acordás que muchas veces decíamos este equipo le falta laburo? bueno al que le falta laburo mañana es a estudiantes no porque Sienisky sea un mal entrenador todo lo contrario sino porque es un equipo alternativo y porque la cabeza de todo el mundo estudiantes hasta la de Sienisky inconscientemente está pensando en cómo recupero a todos los jugadores para el jueves entonces debemos aprovechar este guiño que nos da el Fichture como para ganar dos partidos seguidos por primera vez en el torneo como para salir de la bolsa del descenso porque ya le sacaríamos cinco puntos a Lanús lo pasaríamos a Neubels a Central le sacaríamos ventaja a Neubels a Central a Avanz a Godoy Cruz es un partido importante entonces ese guiño que nos da la fortuna nosotros debemos aprovecharlo con una actuación tan contundente como la del otro día con Argentinos Juniors desde lo táctico pero con un poquito más de fútbol como para que San Lorenzo empiece a salir de a poco y empiece a sacar los pies del barro barro que no metió Insúa a San Lorenzo sino que lo metieron sus antecesores y que de a poquito lo está sacando bueno mañana mañana es una oportunidad te diría que bastante favorable como para que los pies empiecen a salir definitivamente del barro y empecemos a mirar otros objetivos no de salir campeón pero sí los objetivos de la tranquilidad de poder manejar ciertas semanas ciertos resultados y que ya sí a partir de dos triunfos seguidos después si empatás un partido no sea tan preocupante si te gustó el dedito para arriba si te suscribís muchísimo mejor mañana voy a la cancha cuando vuelvo el análisis así que hasta dos horas después del partido seguramente no lo van a tener tenganme paciencia pero mi cuerpo y mi alma va a estar en la tribuna local alentando a nuestro querido San Lorenzo y cuando llego cuando llego cumpliré esta mini obligación que me tomé de decir qué vi del partido o qué veo de cada partido de nuestro San Lorenzo querido abrazo grande para todos que me tomé lo van a tener